hola chicos bueno esta actividad es para explicarles un poco más el método de las conversiones porque he estado pues viendo a través de sus actividades que algunos más bien no algunos sino muchos tienen este duda sale en cómo se hacen y cómo se van este acomodando entonces aquí voy a hacer voy a explicarles estos seis ejercicios la realidad es que bueno ahí les puse convertir un número x el que sea no eso realmente no es relevante este de por ejemplo de yardas a milímetros o sea de una unidad a otra ok y lo voy a hacer acá entonces lo voy a ir haciendo con el diagrama para que ustedes vean la primera es convertir este un número x de yardas a milímetros entonces lo voy a hacer aquí en el cuaderno ok yo lo voy a ir escribiendo entonces por ejemplo es el 1 dijimos que es convertir un número x de yardas milímetros ok entonces lo primero que tengo que hacer es ver mi diagrama y ubicar que yo estoy o me tengo que posicionar en la primera que es en la primera unidad que es la que quiero cambiar de yardas y luego fijarme cuál es el camino hacia milímetros ok entonces en mí en mi diagrama que tengo aquí yo ya le puse hasta una mica y ahorita van a ver por qué entonces yo me encuentro aquí en yardas ok y quiero llegar acá a milímetros entonces cuál es el camino que tengo que seguir pues ya se tengo que pasar de aquí acá estoy un poco chica porque este otra vez nada más estoy con una mano llego a centímetros con esa equivalencia y luego llego de aquí para acá ok ese es el camino que yo tengo que seguir de yardas a milímetros entonces me está marcando una y dos entonces como les decía ahí hay que poner aquí en nuestra conversión aquí al lado como llego entonces dijimos que son estas dos una yarda igual a 90 centímetros y un centímetro igual a 10 milímetros ok entonces yo voy a llegar con una yarda igual a 90 centímetros ahí se ve arriba y luego un centímetro igual a 10 milímetros ok son esas dos entonces qué es lo siguiente que hago pongo mi cantidad a convertir el número que sea lo voy a escribir un poquito más abajo le pongo el 1 y muy importante hay que ponerle yardas no que son yardas ahí está sale entonces tengo que convertir tantas yardas y luego empiezo mi conversión abro el paréntesis y tengo que acomodar la primera equivalencia muy importante yo les decía que estas unidades estas son las que me van guiando estas se encuentran arriba y para eliminarlas las tengo que poner abajo entonces vean tengo que poner yarda abajo forzosamente porque si no no se me eliminan si yo la pongo aquí arriba al multiplicar todo esto acuérdense que estamos multiplicando todo lo de arriba contra todo lo de arriba y todo lo de abajo contra todo lo de abajo digamos este y luego se divide pero al multiplicar si yo lo pusiera aquí arriba me daría yarda por yarda yarda cuadrada en cambio acá una arriba y una abajo se me va a eliminar es como si yo les he comentado algunos que es como si tuviera 5 entre 5 eso me da un 1 malamente decimos que se elimina pero la idea más bien es que queremos formar varios unos que no se vea ya la unidad entonces la única manera es que yo tenga yarda arriba y yarda abajo dividiéndole de esa manera me va a quedar un 1 les digo malamente decimos que se eliminan en realidad lo que hacemos con esto es dejar ahí un 1 bueno entonces si a yarda yo la pongo abajo esta ya la puse forzosamente centímetros tiene que ir arriba ahorita la voy a dejar así no la voy a llenar con números ahorita después le lleno bueno y ya la acomode bien y luego sigo las que me guían las importantes son las unidades vean que en realidad no necesito los números las importantes son las unidades ok entonces esta yarda con esta yarda que ya está aquí ya se me va a eliminar yo ya estoy viendo que se me va a eliminar ahora voy a agarrar otra plumita y centímetros entonces que está aquí arriba tengo que poner centímetros de la siguiente equivalencia tengo que poner centímetros abajo no otra vez para que se eliminen si estamos de acuerdo ahí entonces si ya puse estos centímetros lo único que corresponde es poner milímetros acá arriba dense cuenta que ahí se ve claramente solo las unidades que ya nada más me quedan milímetros como unidad de hecho cuando ponemos aquí ah los números que se tienen multiplicar es tanto por tanto por tanto entre tanto por tanto en realidad la multiplicación de unidades tendría que ir aquí pegada miren serían yardas estas yardas por centímetros por milímetros todos los de arriba entre acá este no tiene unidades y aquí sería yarda por centímetro pero aquí otra vez se ve claramente que se van a eliminar bueno ya agarré el azul este centímetro con este centímetro y esta yarda con esta yarda ok si lo ven entonces y cuáles fueron las únicas las únicas que me quedaron ahora sí que sobrevivieron pues son fueron los milímetros no y pues claro porque esos son a los que quiero yo llegar chucha no quiero tener yardas quiero tener milímetros y entonces la cantidad que sea con este tipo de conversión voy a llegar a ella ok entonces bueno yo les dije en el en el video pasado que pues obviamente al poner estos fuéramos llenando los números no pero dense cuenta que en realidad bueno una yarda son 90 centímetros aquí me corresponde y acá es un milímetro ay perdón vean no les digo un milímetro y aquí serían un centímetro perdón 10 milímetros les digo que ya estas horas de la noche bueno entonces los números en realidad pudieran no ser tan relevantes porque lo importante es ir acomodando las unidades y saber cuántas equivalencias tengo que escoger eso me lo va a marcar siempre el camino de mi diagrama si estamos de acuerdo entonces vamos a pasar a la otra yo aquí con mi borrador mágico voy a este a borrar este caminito para hacer la segunda ya se dieron cuenta con mi borrador mágico ya quedó como nueva entonces voy a hacer el segundo el segundo